Crema de calabacín Para prepararla necesitamos 1 kg de calabacín, 1 cebolla, 3 dientes de ajo, 1 vaso de caldo, aceite de oliva y sal. Prepararla es muy fácil, tan solo tenemos que poner un chorrito de aceite en una cacerola, cortar la cebolla y el ajo y ponerlos a pochar. Cuando estén tiernitos cortaremos el calabacín a trozos y dejamos que se ponga tierno. Agregamos un poquito de sal y el vasito de caldo. Todo esto lo haremos a fuego medio. Dejamos que reduzca y cuando esté espesito lo apartaremos del calor. Podemos poner el brazo de la batidora dentro de la cacerola, pero si no podemos ponerlo también en una jarra o en un vaso. Lo pondremos para triturar, no sin antes ponerle un par de quesitos de caserío si así te gustan. Lo trituramos todo muy bien hasta que tenga consistencia de crema y no tenga ningún grumo. Y ya tenemos lista nuestra crema de calabacín. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo le das al like y te suscribes a mi canal. Hasta la siguiente receta.